¡Epa! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Trenoveceta y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de Oscurs Runescape. Hoy vamos a hacer la quest de Lost City. Para esta misión necesitamos tener level 31 de crafting y level 36 de woodcutting y la habilidad para poder pelear, matar un espíritu, level 101 sin armas. Literal, supuestamente sin armas. Pero hay un pequeño truco. Si tenemos level 40 de Fletching, acá está, podemos hacer Battle Staff para usar icon magia. Nos llevamos unas runas para hacer un hechizo de ataque, cualquier hechizo, nuestra Ceratus Bar, un cuchillo y el hacha para empezar. Nos dirigimos acá al oeste del Umbridge, a este punto acá donde está la X, en este pequeño campamento, y hablamos con el Warrior. Acá con él le damos a la opción de echar número 1 tres veces, 2 y 3. Le damos ahora a la opción de echar número 2, y nos dirigimos acá a este árbol donde nos da la opción de Chop, que no dice Chop Down, sino Chop. Sale este pequeño enaduno, hablamos con él, y le damos a la opción de echar número 1. Para la siguiente parte, nos dirigimos ahora... para la siguiente parte, nos dirigimos hacia Dry Norvegers. acá hacia el noreste, acá hacia el noreste, donde nos encontramos, sin ir muy lejos. Para guardar nuestra AXE en el van, y luego dirigirnos hacia Entrana. Una vez que estamos aquí en el van de Dry Norvegers, aquí en el van de Dry Norvegers, podemos guardar el AXE, y seguimos nuestro camino hacia el muelle. Acá en Port Sharing, cerca de donde nos encontramos. Una vez que estamos acá, recuerden que para poder entrar a Entrana, no hay que tener nada que sea considerado de combate. Todo lo que llevo puesto ahora es solo cosmético. Hablamos acá con el monje, le damos Take Bot. En caso de que tengamos algo que considere de combate, no nos va a dejar tomar el bote con él hacia Entrana. Una vez que estamos acá en Entrana, desembarcamos, y nos dirigimos a la parte norte de la isla, donde está esta pequeña cueva. Para acá en la siguiente parte, ya podemos craftear nuestro, cuando bajemos a la cueva, nuestro Staff. Si tenemos level... ¿qué era? 40 de magia, si no más recuerdo. Si, no, 30 de magia y 30 de ataque para poder ponérnoslo. Le damos acá a estas escaleras. Y una vez que encontramos acá la escalera, le damos a la opción de echar número 2. Bajamos. Ya podemos hacer nuestro Staff. Nos lo equipamos. Elegimos acá nuestro hechizo. Ya yo tenía puesto el de aire, pero voy a usar ahora el de tierra. Que pega un poco más. Una vez que estamos aquí abajo, como pueden ver, perdemos el Prager. A bajar aquí. Si quieren traerse unas cuantas pocinas de Prager, pero no son tan necesarias, por si tienen un buen nivel de combate. Y estos son unos zombies de nivel un poco bajo, que no son tan difícil de acabar con ellos. Si quieren traer runas para hechizos de mayor nivel, que le hagan más daño, pues traigan. Tenemos que matar zombies de estos hasta que nos den un Axe. Vamos, si en la primera hubo suerte, no. Mataremos otro más. Este de aquí. Y podemos utilizar estos hongos para hacerles safe. Atacarlos allí sin que ellos nos peguen y nos bajen vidas como en el primero. Veamos si con este segundo hay suerte de que nos dé un Axe. Dame una, dame una. Suéltala. Otro hit. Cinco de vida. Dos. Uno más. Fallé. Qué casualidad. Y el último. Veamos. Sí, ya tenemos el Axe. A la segunda. Nada mal. Nos dirigimos ahora hacia el final de la cueva, hacia el sur. Y ojo, acá en esta parte guardemos un poco de Run Energy. Cuando pasen por acá por estos daemons, con cuidado que no los golpeen porque estos si bajan bastante vida. Ok. Al darle shot a este árbol nos correremos acá en este set de hongos, aquí en este espacio, para que el espíritu quede acá arriba y hacerle safe como... Como estamos haciendo con los zombies. Como estamos haciendo con los zombies. También pueden traerse eso. Y lo utilizan de esa forma. Pero yo como mi más alto de combate es magia, pues he decidido venir a magia. Un poco más. Acá, una vez que acabemos con este fantasma o este espíritu, podemos cortar del árbol unas cuantas ramitas que necesitaremos. Es bueno que corten unas dos, tres o el inventario completo, si no quieren hacer viajes luego para buscar más. Que esto, para hacer unos bastones, que los servirá para usar los Fairy Ring. Y si viajan con eso, los mata donde están y solo tenían uno solo, bueno, hay que venir hasta acá, buscar otra rama y hacer otro bastón. Por eso es bueno llevarse de una vez varios de esos. Ya le queda pocas vidas. Recuerden dejar un buen like, cualquier cosa que me quieran hacer en la cajita de comentarios. Y suscribirse para futuros videos, futuros contenidos. Estoy pensando en reunir un poco más y hacer un sorteo dentro de poco. Así que, estar atentos allí, los que estén por aquí. Aprovechar que el canal es algo pequeño todavía, que no hay mucha gente y tienen más oportunidad de ganar algo. Por lo menos, para otras misiones que he visto más adelante, vamos a necesitar una para Recipe for Disaster, creo que era. Y nada más. Y otra para Fremantial, creo que era. Bueno. Ya con esta que tenemos acá, después de acabar con el Espíritu, nos dirigimos hacia Lumbridge. Y hacemos por lo menos uno de los bastones. Listo. Nos equipamos con este. Y al sur de Lumbridge, hacia acá, hacia el pantano, está esta pequeña cabaña. Nos dirigimos hasta allá. Para entrar a la cabaña, recuerden equiparse el bastón de la misión, el Dramen Staff. Después de usar el cuchillo en cualquiera de las Dramen Branch. Y poder entrar en la cabaña, abrir la puerta, se activará un teleport, como pueden ver. Y aparece en esta zona, Quest Complete. Así que si les ha servido, recuerden dejar su buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Dónde está el ban? ¿De aquí más adelante? Ya me quedé sin esta mina. Espera para acá, ¿no? Listo y yo. Sí, aquí está el ban, más adelante. to